Hola, muy buenos días a todos ahí en casa. Muy bonito martes, mi nombre es Carla Marmolejo y en esta ocasión les traigo la información meteorológica del estado de Potosí. En la zona centro tendremos probabilidad alta de lluvia con una máxima de 16 y una mínima de 11. En el altiplano conservaremos un cielo nublado con una máxima de 16 y una mínima de 11. En la zona media tendremos un cielo con mucha probabilidad de lluvia con una máxima de 18 y una mínima de 14. Para la huasteca nos espera un cielo nublado con una máxima de 22 y una mínima de 18. Esta es la información meteorológica por el momento, nos vemos en la siguiente entrega meteorológica.